Hola a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy SK951 y estamos en un nuevo vídeo que llega al canal Esta vez estamos en un nuevo juego que es Youtubers Live, este juego salió hace muy muy poquito Creo que salió la semana pasada, viernes o algo así, no lo sé, no lo sé, es cierto Yo me enteré que me ha salido el videojuego porque The High 33 y van también, lo está subiendo a su canal Y nos pasó el enlace de su primer vídeo y me quedé en plan de que ha salido el juego, ya no me he enterado Pero bueno, en cuanto mismo he podido lo he comprado y digo voy a empezar a jugarlo, que mejor manera de jugarlo con todos vosotros Así que vamos a intentar crear un pequeño canal de Youtube dentro de nuestro canal de Youtube Así que vamos a darle a nueva partida Y vamos a ver que nos separa todo esto Por fin lo he conseguido Soy el Youtuber más popular Wow Un cocinero Dirijo mi propia network Ha sido un viaje largo y duro Esta es mi historia Bueno Vale, vamos a empezar a vivir la historia de este pedazo Vamos a empezar a vivir la historia de este pedazo de Youtuber Si, hay algunos cortes, no sé por qué me corta la grabación, no lo entiendo Pero bueno Vamos a crear a nuestro personaje A ver, vamos a crear a una mujer Vale Vamos a ponerla un poquito así Vale Vale, personalidad No, espérate, yo creo que me he pasado un poco, ¿no? Primero voy a crearla bien creada A ver Este pelo, ¿cuál es? Ay, no, 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 por Dios Vale Esta coleta me gusta Creo que va a ser una de las que se va a quedar Es posible Esta, ¿no? Yo tengo el pelo más largo Esto no, porque no No Esto tampoco No tengo el pelo así Tampoco tengo el pelo así No No tengo este flequillo Así que creo que me voy a quedar con la primera coleta que he visto aquí, ¿vale? Que es, creo que se parece bastante a lo que yo llevo normalmente Y en castaño Bueno, el castaño está muy clarito Pero el negro, yo tampoco tengo el pelo negro Así que vamos a ponerlo en castaño A ver Los ojos Ay, ay, ay Es que los que tiene ahora mismo me gustan A ver estos Estos, ¿no? Estos tampoco Pues me gustan estos A ver En sonrisas Bueno, en bocas Uy, Dios mío No, por favor No me gusta No No Vamos a dejar en la que tenía ya puesta de antes Porque las demás no me gustan Esto, ¿qué es? Ah, vale nada O sea, no vamos a tener nosotros barba tampoco No es normal Esto, no sé si está desbloqueado Si lo meterán después en el videojuego O tenemos que conseguir nosotros mismos más adelante Bueno, creo que ahora mismo no estamos en época de ponernos esto Porque hace bastante calorcito hay aquí en Murcia Así que vamos a empezar Vamos a ponerle la ropa A ver No Bueno, no me desagrada del todo Bueno, es que yo soy chica oscura Entonces a mí me gusta vestir de oscuro Esto no me gusta Esto tampoco Tengo la sensación de que abriga demasiado Así que le voy a poner este abrigo verde Que me ha gustado Me parece muy bonito A ver Estos no Estos me gustan Faldas no Vale, vamos a ponerlos en los oscuros Que le quedan bastante bien Y en zapatillas Y en zapatillas le puedo poner estas O sea, que monas Que bonitas En blanquitas le quedan muy bien Porque una de estas ya lo veo demasiado Estas no me gustan Estas tampoco No Vamos a ponerle esta bailarina Que me han parecido muy bonitas Ay, en rosa, por Dios Que monada Pero no Le quedan bien en blanco Así que vamos a dejárselas en blanco Y de gafas Pues yo no llevo gafas No le quedan mal Pero No llevamos gafas Así que Por favor Mira que resulona que es Pero no Vamos a quitarle las gafas Y bueno Ahora seguramente Hay otro corte Cuando tengan que cargar La La partida Como he dicho antes No sé por qué me corta La grabación No lo entiendo Vamos a ver Tenemos en personalidades Tenemos Superstar Eres todo un artista Haciendo vídeos virales Y tu única obsesión Es hacer más y más vídeos Cada visualización O suscriptor A tu canal Cuenta A ver Ricachón Tu obsesión por el dinero Viene de lejos Eres un entendido De los negocios Y te gusta ver Subir cada céntimo Que generen tus vídeos A ver Enrollado Te encanta conocer gente nueva Y cuidar tu vida social Conseguir nuevos amigos Es tu mejor afición Y tener una lista De contactos infinita Tu aspiración Lumbreras Da igual lo que los demás piensen Estudiar y hacer cursos Es divertido Y es facilísimo Eres una persona aplicada A tus tareas Juerguista Hay algo más importante Que la fama Y la popularidad De la vida O sea En la vida De la vida No En la vida Quieres pasarlo bien Sin muchas preocupaciones Así que A divertirse Y romántico Sueñas con encontrar Esa persona ideal Que te complete Y no pararás Hasta encontrarla Tu media naranja Te está esperando A ver Romántico Aquí como que no A ver No Entonces Superstar Tampoco porque lo veo Demasiado obsesivo No Ricachón No O sea No No me gusta Tanta obsesión Por el dinero A mi me gusta Conocer gente Así que vamos a ponerle Enrollado Vale Y eso es lo que Os he dicho antes Vale Que ponía Próximamente Que pone Bueno Te voy a la descripción Más o menos De todos los vídeos Que puedes ir creando Todos los canales Perdón Que puedes ir creando Tienes canales de moda De estilo de vida De gastronomía O de música Que es bastante interesante Pero en mi caso Como también tenemos Un canal de videojuegos Vamos a empezar Un canal de videojuegos Aparte que es el único que hay Pero nosotros Los ponemos En videojuegos Así que chicos Justamente Se va a cortar Cuando termine De poner los nombres Yo estoy pensando Cuando se van a cortar Eso que hay A ver El nombre Vamos a poner Nuestro nombre Isa Uy No se escribir chicos Digo no se escribir Vale Vamos a poner Mi nombre Que es Isabel Y el nombre del canal No podía ser otro Que Ishika951 Así que Ahora si Vamos al videojuego Ahora no voy a cortar Bien la grabación Fíjate Que grabación Y que juego Más gracioso Pero bueno No voy a cortar Ya que está Casi Intero cargado Vamos a dejar Que pase A ver En esta habitación Empecé a hacer Mis primeros videos Acaba de mudarme Con mi madre Y no tenía Muchos amigos Por aquí Vamos a ver Los primeros pasos Que aprendí Para llegar A ser El youtuber Número 1 Vale A ver Puedes usar El ratón o teclado Para controlar La cámara Y tu personaje A ver Creo que más o menos Como los sims Rotar la cámara Aquí Vale Zoom con la rueda central Vale Desplazar la cámara Con el botón derecho Ajá Y el personaje Se mueve con el izquierdo Muy bien A ver En esos días Me detenía Haciendo vídeos De los juegos Que tenía en mi estantería ¿En cuál? En esta Vale Escoge el juego A ver Vale pues tenemos El único juego Que tenemos ahora mismo Es el Empire Planet 2 Así que Le tengo que dar Escoge tipo de vídeo Pues un Para esto necesito Puntos No algo Tipo de vídeo A ver Pulsa en el interrogante De tipo de vídeo ¿Dónde está el interrogante De tipo de vídeo? Bueno da igual A ver Se desbloquea con el talento Ay vale Que esto va por talentos también Ay Dios mío Eso que es Primeras impresiones Speed RAM Bueno vamos a hacer un gameplay Simplemente Vamos a empezar vídeo A ver Bueno chicos Vamos a empezar Vamos a grabar Nuestro primer vídeo Para el canal Y vamos a ver La resolución De nuestra webcam Vamos a poner La bajita de resolución Porque Los inicios son duros No tenemos No hay dinero Para comprar tantas cosas A ver Selecciona Vale Esto Puesto de trabajo Estación 1 O sea nuestro pedazo de PC Que está aquí todo chulo El micro Pues sin filtro Micro todavía baratito Y esto que es Dirección de orientación Monodireccional Esto no sé Lo que significa Pero bueno Vale 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 Ya está todo ¿No? Puntos para render Potencia disponible Vale Configuración Está lista Continuar Vamos a poner Empire Planet Vamos a quitar lo de gameplay Vamos a poner así Como lo pongo yo ¿Vale? Cap 1 Y vamos a poner Comenzamos Ahí Ala Yo no sé lo que he hecho Bueno da igual Yo no sé ni como se llama el vídeo Eso me suele pasar Vale A ver Excluge tu carta de reacción Felicidad Comentario gracioso Comentario gracioso No sé En plan de A ver Mira asesina No Expresión de felicidad Venga va Encuentras un easter egg Ay que chulo Que fashion A ver En mi carta de reacción Yo no puedo hacer nada más ¿No? Vale Pues siguiente Y ahora vamos a editar Nuestro vídeo Aquí en el Final Premiere Elite Aquí Y aquí ¿Y ahora qué? Arrastra los clips Añadir un título Y corregir color No Sí Y ya está ¿No? Vale Subida 8 horas Tarda más que mi internet Madre mía Bueno vamos a procesar A ver Interés 48% Contenido 14 Calidad técnica 1 Montaje 0 O sea Empezamos fatal Especita conseguida Guión 3 Interpretación 3 Selección de vídeo 1 Sonido 1 Y postproducción 1 Eh Vale vamos Pero bueno A ver Hoy en día todavía me fastidia Esperar a que suba un vídeo Al canal Eso sí Es emocionante Cuando empiezan a haberse Servicio excepciones Los nuevos seguidores Y el dinero recaudado Además Siempre hay algún comentario Que me ayuda a saber Si lo estoy haciendo bien O no Con el vídeo ¿Esto qué es? Ah vale que se está subiendo Vale Vamos a aceptar Cada mes Cada mes tenía un examen Y me tocaba estudiar Si los aprobaba Recibía alguna recompensa Pero como lo suspendiera El castigo de mi madre Estaba asegurado Hay que estudiar A ver La vida del estudiante Para asistir a clase Solamente había que salir Por la puerta de mi cuarto Ah vale Estudiar Mira la tía La ella Como se va a estudiar Se ve por ahí Y así Que fuerte Vamos a estudiar Que guay Vale a ver Ya hemos venido de clase Vale Ya se ha publicado Espera Espera A ver Si quería ver Lo preparado Que estaba para el examen Podría consultar El calendario de mi móvil Pero no todo Era estudiar Y sacar buenas notas También apetecía De vez en cuando Ir de compras Y ver que novedades había Para ir de compras No hacía falta Desplazarse a ningún sitio Por internet Me lo traían a casa En un santiamén Bueno Dos o tres días Me vivo Te digo yo Usa el PC Para ir de compras Vale Ir de compras En este momento Hay que tener tiendas abiertas Vale A ver Tenemos Al consoles Que es para jugar A videoconsolas ¿No? Me he quedado un poco empanada Porque estoy viendo Los... O sea que fuerte Vale Ay no Pero muchacha Espérate Que no me ha dado tiempo Que no he comprado Ningún videojuego A ver En PC Word Es la tienda informática Vale Es para comprar Pues monitores Teclados Etc 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 Y aquí tenemos Amazing On Vamos a ver Vamos a buscar Un videojuego Que nos guste Ese es muy caro Pero es que este está en auge O sea está en plan Que es super ventas Y tal Este es Lord Lord Battle of Por Uper Tomanda Que mi inglés Sabes que es así Telita Vale Este Ha salido Hace dos días Porque estamos a cinco Vale lo mismo Ay no sé Tres Cuatro Mira vamos a comprar este Pero a ver que no nos tanguen Con 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 el rollo Sabes Porque Vale Comprar Entrega Cuatro coma ocho horas O el juego Ta 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 Está en camino Vale En camino Donde que lo vea yo Tarea completada Esta Ay Que me he comprado un juego El juego Abrí Vale Aquí tenemos el videojuego nuevo Que también se ha puesto En nuestra estantería Así que esto que es Amigo de mis amigos Esto que es No pone nada Vale Eres tan sociable Y no te cuesta conseguir Un número de amigos Pero Como hago yo amigos Por aquí Bueno da igual Vamos a ver Nuevo video de juegos Vamos a hacer Vamos a empezar otra serie Por ejemplo A ver Este es el que teníamos antes No espérate Vale Este es el que hemos empezado No Con cual hemos empezado Ese ya se me ha olvidado Vale Creo que es este Vale Este Gameplay Empezar video Vamos a grabar un gameplay De nuestro nuevo juego Que nos acaba de llegar Así por el Amazing On Vamos a coger Baja resolución Micrófono sin filtro De nuevo Orientación monodireccional En nuestro ordenador Y Estupendo Pero podemos grabarlo Uy 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 Esto es muy largo Bueno Dejamos el nombre Y ponemos así No se lo quitamos Así Capítulo Uno Y para que Vamos a variar un poquito En originalidad Comenzamos Vale, llevamos así dos juegos En surfa más o menos A ver ¿Encuentras un Esther E? Comentario gracioso, expresión de felicidad Venga, va Porque hemos encontrado un Esther E Y estamos muy, muy contentos Pantana de cargado interactivo Comentario cantando, por ejemplo No puedo ¡Mirad a la asesina! Madre mía La he moldeado Yo creo que la he liado, ¿eh? Mira la que bonita está ahí Jugando ¡Ay, qué pasión! Vale, siguiente Pues cogemos Este Cogemos este Añadimos un título Y ponemos corregir color Para que se vea un poquito más Estás perdiendo suscriptores Vale, vale, vale ¡Ay, Dios mío! Que voy, que voy Espera, espera, que voy Vale, interés 50% Contenido 28 Calidad técnica 1 Y montaje 7 Bueno Vamos mejorando un poquito, ¿no? Edición de vídeo 2 Sonido 1 Y postproducción 1 A publicar Por supuesto que sí Mi madre Ay, que nos riñe Esta semana que se nos ha estudiado Espero que la próxima semana vaya mejor Pero he sido a clase ¿Sabes qué puedo indicar? ¡Ay, que! No me da tiempo ¿Cómo me puedo ganar el dinerillo extra? Vale Has ganado una nueva carta Comentario gracioso Saludo con la mano En plan ¡Hola! ¿Qué más? Comentario sin gracia Comentario de otro tema O sea, yo estoy jugando aquí a youtuber live A youtubers live Y me puedo hablaros de Peras, por ejemplo Adiós con la mano Mira a la asesina Y expresión de felicidad Que es la que tengo yo ahora mismo Ya está, ¿no? Comentario cantando A ver, espérate un momento Por favor Que me están diciendo aquí Que están saliendo juegos nuevos Pero ¿No? ¿Tú no duermes? ¿Qué te iba a decir? Digo, si no puedes dormir o algo Porque estás un poquito cansada Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a irnos a casa O sea, a casa Digo yo Anda que yo también Ay, pero ¿cómo se baja el móvil? Ah, pues la cruceta No me entero de nada, señor Vale Vamos a ir a estudiar Vale Porque si no Como que nuestra madre Nos va a reñir otra vez Y nos va a quitar el chollo Y nos va a quitar el juego Y no vamos a poder Seguir subiendo vídeos Vamos a ir a ¡Wow! Tenemos 60 suscripciones En el canal, ¿eh? Creo que no está nada mal A ver Y podemos comprar Un nuevo videojuego ¿No? Vale 70 con 15 Pues según nos dice En nuestro móvil Tenemos unos juegos nuevos Que han salido Que tal y cual Y vamos a ver ¿Cuáles son? A ver Amazing Oh Top ventas Vale Este no Pero no sale en juego hoy Sale esperadísimo tal Ay, pero a lo mejor Este es de otra videoconsola Así que no podemos hacer Mucha cosa Eh, ¿tienes hambre? ¿Podemos comer? Vamos a comer Pero ¿dónde vas a comer? Podemos verla? O sea, muero Me ha matado Bueno Pues vente para acá otra vez Mira mamá ¿No podemos hablar con mamá o algo? No Esa mujer No podemos hablar con ella Pues vamos a hacer un nuevo video De videojuegos ¿Vale? Como subimos Este Ahora vamos a subir Este El segundo videojuego O sea, es la segunda parte ¿Vale? Vale Webcam Baja resolución Sin filtro Mono seccional Vale Gameplay 2 Vamos a ponerlo como lo ponemos Normalmente siempre en el canal Eh Ahí ya la he liado No Así Capítulo 2 Conquista por ejemplo Yo que sé Conquista Supongo yo No sé Conquista Es un juego de Conquistar Pues conquistamos algo A ver Pantalla de carga interactivo Comentarios de ingreso Comentario de otro tema Comentario cantando Venga va Ha superado un reto difícil Ah Secuencia animada Expresión de felicidad Expresión de felicidad Yo que la he liado Pero Bueno Sonido cuadro Uy Yo creo que Yo creo que esta vez Vamos a pinchar un poco A ver Ponemos este aquí Este aquí Añadir título Y corregimos el color Y procesamos A ver Interés 42 32 6 Bueno Vamos subiendo de récord Vamos subiendo de récord No subiendo de nivel Que guay Oh Yo 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 Cuantas cosas Si 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 Lo publicamos A ver Esto que es Que se está renderizando Vale Y Esto que es Esto que es El resultado A ver Ah vale Aquí tenemos Vale 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 Ah One of the Dreadal Comenzamos Generar un gran interés En los vídeos de gameplay Didi 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 Esperaba con ansia Vale Madre mía Para grabar algo así Mejor ni haciendo en la cámara Que divertido Esa otra Que se lo pasa bien Grabando el vídeo Ah Vale Eso supongo que serán los comentarios Y cosas así Del último vídeo Felicidades Ha subido de nivel Eh Ha subido de nivel Consiguen nuevas bombillas Habilidades Clip de vídeo Y multitud de objetos En la tienda Ah Vale Mi barra de experiencia ¿Cuál es? Esta de aquí No Esta de aquí No Esa de mi barra de experiencia Vale Elemento de bloqueado Amistad de smart Entiend Eh Cuatro cartas nuevas Esto va muy rápido Tres bombillas De energía adicional Eh Ropa Esto es lo que es Y No esto es lo que es tampoco Pues bueno chicos Eh Que nos parece Si dejamos el primer capítulo De youtubers De la esa De la Deletete Y nos hablar Esta tarde Madre mía Je Bueno Vamos a ver los comentarios Del último vídeo De Empire Planet Y nos vamos A ver Esperaba con ansia Ver los primeros vídeos Tal Ya puedes tener El mejor guión del mundo Que con esta calidad de grabación Das pena Lo que me ha dicho Da igual No pasa nada Nadie nace Con todo así O sea No Tenemos 105 suscriptores Y 380 Uff Eso sube muy rápido Jejeje Pero bueno chicos Vamos a dejar El capítulo De Esta semana Aquí Si os ha gustado Esta nueva idea Y este nuevo videojuego Quieres que lo usamos El canal De manera regular Me lo podéis decir En los comentarios O darle Un like Así sé yo Y también Saben nuestra Querida Personaje Que os gusta Nuestra nueva serie Y nada chicos Como siempre Like Favoritos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós